Una feria tan importante, tan importante como es la Feria Internacional del Libro. La Feria Internacional del Libro, lo reiteramos una y otra vez. Y felizmente decimos, en las últimas horas se inaugura esta Feria Internacional del Libro. ¿Cuánto los alegra? Los alegra de sobremanera porque allá usted podrá ver, podrá visitar y por cierto estar en las conferencias y comprar los libros de su preferencia, la literatura que a usted le guste. Bueno, en fin, ¿hay cuántos otros temas que podríamos mencionar con relación precisamente a lo que es la Feria Internacional del Libro en su vigésima quinta versión? 25 años de una feria que por cierto nos alegra, nos alegra la vista, nos da conocimientos, mejoramos en nuestro análisis, en nuestro comentario, por eso que es importante que usted, junto a los chicos, visite la Feria Internacional del Libro. En las instalaciones de aquel, precisamente, campo ferial denominado Chuquiago, marca de la zona sur de la Ciudad de La Paz, particularmente en Bajo Següencoma. Y bueno, decimos a los organizadores, punto alto, porque esta feria nos alienta a que podamos tener o incrementar de una u otra forma, si acaso vale el término, en nuestros conocimientos. ¿Qué es importante? Recordando siempre que el conocimiento es poder y así, precisamente, iremos avanzando y será sostenido, precisamente, uno de los temas de Acápites que es importante, el conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!